Que hemos festejado, que hubo algarabía, que no hubo daños de consideración que lamentaron. Vos lo mostrabas recién, algunos detenidos por escaramuzas que incluso fueron hasta fuera de la plaza. Yo estuve en la plaza, estuve con mi familia, estuve con mis cuatro hijos. El más chiquito tiene cuatro meses y había mucha cuestión familiar. Habían muchos niños, había mucha gente. Si bien tenés la persona, yo te contaba que había uno que se había subido arriba de la estatua de Sarmiento y decía, ¿cómo va a ser para bajar? Que esos son como cinco metros, más o menos, cinco metros debe ser eso, ¿no? Sí, sí, y más también. Y otro que saltaba a subir un semáforo, digo que eran personas que ponían en riesgo su propia integridad, pero bueno, digo, más allá de cuestiones puntuales, Daniel, la verdad que por ejemplo en la plaza que está en obra, y es Cábala, yo creo que cada cuatro meses la vamos a tener que remodelar para que esto pase, pero no hubo incidentes, no hemos tenido percances, la verdad que la gente ha festejado, todos hemos festejado, nos ha ido bien, hemos sufrido. Sí, claro. Como sufre nuestra selección, como sufrimos nosotros, como sufre nuestro país, somos un país resiliente, un equipo resiliente, acostumbrados a sufrir, y bueno, después ya está todo dicho, hoy ya festejando, yo creo que todavía nos queda algún miedo de por cómo se dio en el transcurso el partido, viste, que esta cuestión que estaba dominada completamente, el equipazo. Sí, sí, que parecía como, ya está, entrené en la copa, ya está. Sí, 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 y no fue tan así. Y no fue tan así. Emilio, ¿cómo se prepararon para los festejos? Porque ya habíamos tenido un anticipo en lo que fue el pase a la final, ¿no? Lo veíamos venir, Daniel. Habíamos visto cuartos, habíamos visto semis, la convocatoria de la plaza, es histórica. Yo recuerdo con nueve años festejando en la plaza en el año 86, mi viejo que nos subió una camioneta y nos llevó, y ayer era muy parecido. Ahora, te voy a ser sincero, ese momento, ese lugar, esa cantidad de gente, era incontrolable. Por más que ha habido un buen trabajo de la policía, de los monitores, pero también hay que reconocer que el 99,9% de los sanjoninos que estuvimos festejando ahí, estuvieron festejando, no tuvimos inconvenientes. Si hubiese habido alguno, hubiese sido difícil de contener en ese momento, porque por la cantidad de gente, yo no sé cuánta gente había, nunca había visto tanta gente, nunca había visto tanta gente en la plaza, en el centro, pero era toda la garrabía, estábamos festejando, estábamos festejando un campeonato mundial, hacía muchísimo que no pasaba, así que bueno, tampoco hacer algo donde no hubo nada. Claro.